El día de hoy yo seré tu cupido ¿Qué es un cupido? Gracias por preguntar, el trabajo de un cupido es de asegurarse que le gustes al que te gusta. Oh pero no te preocupes, esto no es para nada una manipulación, esto no es Univision o Telemundo 40. Bueno bueno yo diría no tan bueno así, porque la magia del cupido solo dura un día entero, así que más vale y aproveches en hacer lo que quieras hacer sin tener que regarlo otra vez. Puedes dar demostración. Demonios, si que haces un chico de preguntas, pero como quieran gracias por preguntar, es así como se hace. ¡Hay una flecha en tu trasero! ¿Qué? Ah, llegó aquí. Oh, p*** madre. Mis disculpas, franquicia equivocada. No, no vale, no vale, no vale. No vale. No vale. Gracias por favor, gracias por debajo. No vale. Oh, no vale, no vale. Me quedo, gracias por debajo. No vale. No vale, no vale. Y luego yo le dije al tipo Búscate un bosque y piérdete wey O sea, no manches, me pidió que saliéramos No puedo creer que los Asgardianos sean unos nacos O sea wey, oye es muerte Creo que ese de allá te está viendo Eww Eres un perdedor Cuídense chicas, nos vemos Discúlpame ¿Y ahora qué te toco? Mira, observa No te preocupes amigo Y ahora para el acto final Día de San Valentín para mí Y recuerden chicos y chicas Algún día encontrarás tu alma gemela Así que no pierdas la esperanza ¡Ah! ¡Ah! Este es el lugar donde siempre he querido traerte Pero Peter, se ve que es caro ¿Estás seguro? Digo, ¿podemos ir a otro lugar? No, 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 no Está bien, todo saldrá bien, lo prometo Oh, no Hay mucha gente No creo que podamos agarrar mesa No importa, hay gente que ya se está yendo Podemos esperar un poco más Y más gente sigue llegando Podemos venir otro día, Peter, no te preocupes No, yo quiero terminar la noche en el lugar perfecto para ti He estado planeando esto por mucho tiempo y no dejaré que se arruine Peter, no importa Solo quédate aquí, yo buscaré una mesa para los dos, ¿ok? Disculpa, necesito una mesa para dos ¡Ey! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! 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 ¡Mataste a la mujer que amaba! ¡Y ahora vas a morir por eso! ¡Feliz día de San Valentín! ¡De parte del Duente Verde! Hola y bienvenidos a este video especial de Marques Films, día de San Valentín. ¡Ah, San Valentín! El día del amor y de la amistad. El día en donde todos se reúnen a celebrar este dichoso y alegre día. Los amigos con amigos, el esposo con su esposa, el novio con su novia y también tu exnovio. Hasta tu admirador secreto, aquel que te manda notitas de amor en secreto. Todos ellos en este día se regocijan. Desde las compañías que venden globos en forma de corazones, chocolates, flores y osos de peluche. Hasta los que terminan comprando todas esas cosas tan caras. Así que prepárate para ver en tu Facebook todas las fotos de día de San Valentín. De personas compartiendo su felicidad. Entre comillas, bolsas de miles de dólares, osos de peluche gigantescos o junglas de flores románticas. ¡Ah, sí que les encanta celebrarlo así, eh! ¡Muy romántico! Pero qué día tan maravilloso, ¿no? Si tú lo dices. Pero también en este día existe este tipo de personas el cual no lo celebra. Y esa persona eres tú. Digo, digo, soy yo. No, no, no. Quiero decir, este personaje, este tipo de persona. Sí, este mero. Este es el tipo de persona la cual no celebran este día. Cuando él manda un mensaje de texto a sus pocos amigos, nunca le contestan. No tardan días para que le contesten. Y siempre le dicen que están ocupados o que no tienen tiempo. Y esa es una forma fácil para decirte que no les importas del todo. Muchas muchachas te han roto el corazón. Que ahora tienes miedo de hablarle a una muchacha y de intentarlo de nuevo. No te sientes parte de grupos sociales porque te sientes inferior a todos. Porque no eres como ellos. Que al fin de cuentas ni sabes si vale la pena o no por tus experiencias pasadas. Pero un día para este tipo de persona todo cambiará. Se morirá. Digo, digo, no, 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 no. Así no, no. Mejor hagámoslos de nuevo, ¿ok? Aquí va de nuevo. Pero un día para este tipo de persona todo cambiará. Él nunca se esperó toparse con su más esperado destino. Oh, así es. Siempre va a haber alguien de raro como tú. Ya sea un buen amigo o tu pareja que te acompañe por el resto de tu vida. Solo es de que sigas buscando. O algún día llegará a tu puerta. Así que no pierdas esperanza, mi amigo solitario sin razones de vivir. Porque podrás celebrar este día con las personas correctas para ti. Aquellas que traerán a tu vida bien y crecimiento. Aquellos que no olvidarán mañana de su amistad y de su amor. Gracias a todos por ver este especial de Día del Amor y la Amistad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!